El Lavado Cerebral Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otro mundo nuevo voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos Y no me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso Olvidemos el pasado y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte El Lavado Cerebral Mi Lavadito Cerebral Mi Lavado Cerebral Mi Lavadito Cerebral Oiga Valente Perea La guitarra que se desea Seguiré rogando que tú seas feliz Y que el Señor siempre ilumine tu camino Y que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y en mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi acordeón Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Mi Lavado Cerebral Mi Lavadito Cerebral Mi Lavado Cerebral Mi Lavadito Cerebral Mi Lavado Cerebral Mi Lavadito Cerebral Mi Lavado Cerebral Mi Lavado Cerebral Mi Lavadito Cerebral Mi Lavado Cerebral